Gracias por continuar con nosotros en este programa de Foro Más Latino. Transmitimos desde la ciudad de Indio. Ahora le vamos a presentar lo que fue la apertura de la tienda Cárdenas Número 54 en la ciudad de San Bernardino, California. Mi nombre es Marco Robles y soy el director de la tienda de Cárdenas Markets LLC. Antes de empezar, me gustaría introducir a algunos invitados que nos acompañan en el oficio público. We have Sheriff McMahon, right across. Mayor Terry Davis, from the city of San Bernardino. Councilmember Jim Mulvickill. And we have a couple of representatives from Kimberly, from Zuniga, from Assemblymember Mark Steinord. Thank you, Marco. And thank you all for joining us. Marco is our director of public affairs. He also runs the Cárdenas Foundation. And Marco is in my office at least once a week reminding me that we've got to give. And then I say, how much, Marco? And he says, you've got to give until it hurts. And, but he's a great advocate for the community. I can't tell you how proud we are to be here. This is our 54th store. So, Cárdenas has grown as a company almost 100% in the last 12 years. You know, the Cárdenas family built a great business. And we wake up every day feeling very honored to run what is the fastest Hispanic growing retailer in the country. And also a company that feels like family. And we work really hard every day to make sure that we run a great business, honor what's been built before us, and at the same time continue to grow at the pace that we're growing. So, you know, we've got stores all throughout California, southern and northern California. For those of you who don't know, we're actually in the process of converting all of our northern California stores to Cárdenas Banner stores, and they're working out phenomenally well. And, of course, we've got stores in Nevada, and we recently acquired Los Altos in Phoenix, Arizona. So, we continue to grow. These are our roots here in southern California. And so, we're very proud in particular of this store. It just fits exactly the kind of community that we want to serve. And I really feel like we want to give a nod to all of the community members that helped us open the store and all of the different government agencies. We know that it's not easy opening a store that requires all that we put into it. In particular, I want to point out, you know, we make our tortillas from scratch. And so, I asked our team to kind of give me this prop, because there's very few companies out there that use corn the way that we do. Our tortillas are made from a product from Nick's Tamal. And so, we take raw corn, we boil it, and then from there, we produce our tortillas. And that's why they're the best in the world. And our competitors can't touch that. And that requires, though, kind of extra heavy-duty gas to be able to boil the corn. And so, we're kind of a headache when it comes to having our stores get ready. And we appreciate everybody helping us get this store ready. The store is another obvious evidence that this city is on its trajectory to greatness again. Cardenas Markets has a long history in our community. And I'll tell you, it means a lot to us as a school district, because they're raising the quality of life in our city. Just down the road from here is a high school, where the median income of some of our families is about $12,000 to $15,000 a year. And you think about that, Cardenas understands that. They're not just a store, they're a community partner. They've invested heavily in our Making Hope Happen Foundation. Our district's motto is Making Hope Happen, because we know if we can give our kids a vision for their future success, they have more likelihood to attend school and be excited about the future. Cardenas Markets has invested into our foundation, which supports students that are not even in our schools yet. Infants and Toddlers Success Program, started by Dr. Al Carnig at Cal State San Bernardino, getting our young families who have kids 0 to 36 months to be successful in preparing them for school. And they also support thousands of dollars in scholarships for our students to get access to community college or trade or technical certificates. Hi, my name is Tora Pantaleana with the Office of State Assembly Member Mark Steinorth, who represents the 40th Assembly District. And as the secrets beforehand have said, this new Cardenas will bring many more jobs to the Inland Empire, to this region, as well as more of the economic development here. Personally, growing up, I remember going to Cardenas with my mom and being part of my life. And I know this, as we see here with the crowds here, this will be a great business. So on behalf of the 40th Assembly District and the Silly Mark Steinorth, I want to congratulate Cardenas for the 36th store. Muchas felicidades. All right, let's hold it close at the count of three. Watch out for my fingers. One, two, three. There we go. Yay! We are here. 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 That's the Big Mariachi. We are here. ¿Qué piensas de esta nueva tienda? Pues está bien, está cerquita, está en buenos precios y todo, está bien. ¿Usted venía a comprar aquí la tienda que estaba aquí? No, es la primera vez que veníamos, sí. ¿Y lo que se lleva el día de hoy, qué productos lleva usted? Llevo sandía, llevo fruta, galleta para los niños. ¿Qué precios? Están razonables, están baratos, están buenos. ¿El servicio? Pues la gente es muy amarga, está eso, sí, sí me gusta. Está bien, está bien. ¿Los precios? Dígame, ¿los precios? Están bien, también los precios, todo está bien. ¿El servicio? Muy bien, muy atentas, muy bien, atienden a uno muy bien. ¿Va a ingresar a las Cárdenas? Claro que sí. ¿Cuándo va la Cárdenas? Aquí, de cuando la abrieron a esta fecha, he venido tres veces, cuatro con ahora. Más o menos, ¿cuánto se lleva? ¿Cuál vez que viene? La primera vez que vine me llevé 170. Ahorita nomás poquito, me llevo como 50. ¿Allá no hay Cárdenas en Fontana? Sí, pero vinimos aquí a ver a esta, que la iban a inaugurar ahora. ¿Qué piensa de las tiendas Cárdenas? Ah, muy buena, muy buena tienda. Muchas especiales y la gente muy amable. Particularmente usted, cuando va a las Cárdenas, ¿por qué productos va? Ah, pues no tengo especial para venir a agarrar, pero como ahorita nomás veníamos por una cosa, y mire ya todos los que llevo. Más o menos, cuando usted va a las tiendas Cárdenas, ¿cuánto gasta usted? Ah, pues unos 100, 120, porque llevo para toda la semana, y todo lo que se les antoja a las niñas y a uno, pues ahí agarra a uno. Hábleme del servicio, de las cajeras, de los cajeros, ¿qué le parece? Ah, pues hasta ahorita me han tocado buenos cajeros, cajeras, me han tocado muy bien. ¿La línea avanza rápido? Sí, muy rápido. Aquí, es lo que vimos ahorita aquí, que sí, muy rápido que nos atendieron. ¿Por qué usted recomendaría las tiendas Cárdenas? Por sus especiales, y porque tienen un buen producto. Cárdenas Cárdenas ¿Cuál es la importancia de esta tienda aquí dentro del visito de la Supervisora González? Esta tienda es muy importante, va a traer muchos trabajos, y también es un beneficio para la comunidad tener este mandado, esta tienda aquí, para poder ofrecer esa oportunidad, para tener aquí cerquita de la comunidad, en el centro de la comunidad. ¿Qué más le gusta de las tiendas Cárdenas? ¿Qué más le gusta de las tiendas Cárdenas? La comida hecha. No, sí, tienen muchas oportunidades, tienen la cocina, los precios baratos, y son muy amables, siempre muy amables, los trabajadores. The fact that we're providing services to the people of San Bernardino, providing jobs for the district, and ultimately helping flourish the city of San Bernardino. ¿Cuál es tu tiendas Cárdenas? All the time, siempre, con mi familia. ¿Qué más le gusta de los tiendas Cárdenas? Me gusta los tacos y la carne que siempre viene preparada para el barato. You know, this is a fabulous opportunity for our community. As part of the San Bernardino City Unified School District Board of Education, we've been promoting career pathways for our students and job opportunities, and to learn about the various industry sectors and demand occupations out there. Look around. This is a beautiful place. It pays workers very well for the jobs, and this type of an experience band is just great. So I think it's a great asset to our community, not only our families that can shop at a beautiful facility, but also our students who can have gainful workplace opportunities. Yasmín, ¿qué le parece esta nueva tienda Cárdenas? Muy bien. ¿Qué le parece de las tiendas Cárdenas a usted? Los precios, las ofertas que a veces meten. ¿Ven a venir desde Yucaypa hasta acá? Ahorita sí. Me ha gustado mucho la calidad de las frutas y las verduras. ¡Ven a venir desde Yucaypa hasta acá! Muy tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí. ¡Estos celos hacen los primeros meses! La cosa fue en el futuro de mí. Los platillos que más pide la gente latina aquí en Cárdenas. Tenemos una variedad de carnitas, el chicharrón botanero, tenemos esto muy conocido, la barbacoa de res. También tenemos algo que es la temporada de cuaresma, los mariscos, el ceviche de camarón que se está vendiendo bastante y lo buscan, las mojarras fritas en esta temporada. La capirotada, la tradicional capirotada en base de leche y también base de piloncillo. Hablando de capirotada y de la situación esta del cuaresma, ¿cómo les va en esta temporada y cuál es el platillo especial que tienen ustedes? Muy bien, la gente lo ha aceptado bastante. Tenemos un platillo de camarón, tacos de camarón y tacos de filete de pescado que son los más populares. Y como les mencionaba, al igual a mojarra frita y tenemos un guacamole de marisco que lleva marisco y aguacate. Eso es algo que también está funcionando muy bien. ¿Tienen algún día de especiales aquí en la cocina ustedes? Miércoles y jueves. Ahorita estamos promocionando algunos de los platillos por cada día, pero de miércoles y jueves tenemos el especial de pollo. Cinco piezas de pollo con tortillas y salsa y dos sodas por $5.99. Ah, pues está mejor que el pollo loco y que Juan Pollo. Ah, pues quiero decir que sí, sí estamos mucho mejor. Tenemos el volumen, el volumen en porción y el precio pues nadie nos va a igualar. Felicidades y en su nueva tienda, ¿eh? ¿Cuántos años con Cárdenas usted? Siete años. ¿Tengo al anterior Cárdenas, a los anteriores dueños? Sí, tuve el gusto de trabajar con Don Jesús en paz descanse. Sí, sí.